¡Es la guerra! ¡Se han abrogado, un día sin ti! ¡No funciona de luché! ¡No sonidos, que han copiado! ¡No sonidos que han copiado! ¡No sonidos que han copiado! ¡No sonidos que han copiado! ¡Oh, menina! ¡Vete, no olvidaste! ¡Vista, amigos! ¡Iniesta de aquí, hombre! ¡Qué, gente! ¡De siempre! ¡Si no lo hacemos, no lo hacemos! ¡Muchas gracias por ver este lugar! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!